Hola, ¿qué tal? Yo soy JP Carrasco y estoy listo para responder el quiz de Rosa Distrito. Mi más reciente sencillo es Won't Leave a Lie, lo pueden encontrar ya en todas las plataformas digitales. Y es una canción de verdad que me encanta. Tiene como este lado súper movido y este lado como más tranquilo. Tiene como una gran agresividad, pero no sé, como que una gran dualidad al mismo tiempo. Y creo que eso es algo que van a poder disfrutar mucho cuando la escuchen. Y también siento que es un buen reflejo de mí. Sobre la experimentación de los sonidos, pues bueno, ahorita nos encontramos en mi estudio. Y yo trabajo mucho aquí y si no, trabajo también mucho en el estudio de Mariano Castrejón, que es el productor de la rola. Y con él y con Beto de Paz fue que fuimos encontrando estos sonidos. Pues a través sí de algunas referencias que íbamos agarrando de otras canciones o de otras inspiraciones. Pero pues sí, fue ahí darle vueltas y intentar generar los mejores sonidos para esta canción. Y creo que se logró un gran trabajo, especialmente Beto de Paz hizo algo increíble. Sobre qué deseo expresar con mi música es una sensación de autenticidad, de realmente ser genuino contigo mismo y de poder hacer lo que tú quieres. O sea, hacer lo que tú quieras dándole el 100% todo el tiempo. Pues es algo relativo realmente el que es una buena canción. Claro que sí podemos agarrar cosas objetivas que podríamos considerar pero una buena canción. Pero pues al fin de cuentas es arte y el arte es muy subjetivo. Así que para mí una buena canción es una canción que a mí me encanta. Claro que he hecho muchas canciones que no es el caso. He compuesto algunas canciones en las que no me encantan o inclusive no me gustan. Pero si una canción yo la escucho y digo, wow, la amo. Para mí esa es una buena canción. Pues mi historia con la música se remonta a cuando yo tenía como 8 años. En ese entonces me di cuenta que me gustaba cantar. Y digo, claro que no era el mejor cantante del mundo en ese entonces, ¿no? Pero sí me gustaba y sí era algo que hacía relativamente bien. Estaba en el coro de la escuela y esas cosas. Pero lo veía como un sueño, como algo, un hobby. Y ya fue hasta los 18 años que empecé a dedicarme a la música como tal. Y a los 20 que me vine a Ciudad de México para dedicarme 100% a esto. Y la verdad es que creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque realmente descubrí mi pasión, descubrí mi vocación. Y es algo que me encanta poder compartir con todos ustedes. Si encontrar una lámpara de los deseos, wow. Hay tantas opciones, hay tantas cosas que me encantaría hacer. Pero, bueno, una, siendo mexicano y habiendo ido a múltiples conciertos por acá, me encantaría llenar con música. Y realmente, si se puede, ven con múltiples fechas mejor. El foro sol, me encantaría cantar en el foro sol lleno y con todo el público cantando mis ruedas. Eso es algo que me encantaría. Por otro lado, me encantaría tener la oportunidad de ir a un concierto de Michael Jackson o de Led Zeppelin. Algo así como que loco. Y me encantaría ser un experto virtuoso ejecutante de todos los instrumentos musicales del mundo. Eso sería increíble. Ahora vamos con qué me motiva a crear. Pues realmente hay muchas cosas. Hay muchas, muchas cosas que me motivan a crear. Pero yo creo que, además de experiencias personales, lo más importante es que para mí es una forma de expresarme a mí mismo. Y es una forma de darle al público, conocer quién soy yo realmente y qué hay dentro de mí. Entonces, es una forma también para ustedes de conocer realmente a JP Carrasco.